Como un espacio de libertad en medio de la adversidad de los afrodescendientes en el oasis de Pica, fue definido el trabajo en torno a los orígenes del cachimbo que la compañía de danzas Quirquihuaira realizó durante este año y que presentó este fin de semana en la Escuela Santa María. Y el cachimbo hay muchas hipótesis que dicen que el negro fue el que lo trajo, el esclavo, lo trajo y él lo metió, digamos, que después empezó a subir a los niveles un poco más altos, se fue estilizando, se fue poniendo un poco más de otra manera. Nuestra fuente de información fue Don Elidolfo Ryan, es un pequeño afrodescendiente, y nos contó desde su propia vivencia lo que él escuchó de los abuelos, cómo llegaron los esclavos afro a los oasis de Pica a trabajar la tierra, a crear los socavones de agua, también para trabajar el vino. Una danza que, aunque es muy conocida y practicada en la región, sorprende con su origen negro. Aparte es un rescate, ¿cierto? Que, bueno, yo digo rescate entre comillas, porque el cachimbo lo vivimos día a día acá en el norte, es un folclor vida que llamamos. Pero también es bueno saber la raíz de dónde viene. Realmente es un trabajo muy serio, de mucha investigación, de mucha preocupación, y siempre sale algo muy bonito, que es digno de venir a mirar. Entonces, por eso, de repente, que uno dice, mucha podría ser con más difusión, para que más gente tuviera la oportunidad de apreciar este lindo espectáculo. El desafío queda planteado, puesto que los artistas también coinciden con el público, respecto a la importancia de difundir este trabajo. Estamos dispuestos, estamos dispuestos, si hay que presentarlo de nuevo, vamos a estar ahí. Y si hay otros proyectos, yo puedo desarrollar la parte musical, encantado, sobre todo si es con referente a nuestro norte. Un amplio reportaje a este trabajo, realizado por el Ballet Quiriqui Guaira, podrá ser visto en las pantallas de nuestro canal, en el reestreno del bastidor, próximamente. ¡Gracias!